Hace 17 años fue denunciada por extorsión cuando ejercía el periodismo en Puno, una acusación que no llegó a sentencia pues el caso prescribió. Hoy nuevamente se habla del tema, más aún cuando ella, junto a Úrsula Letona, presentaron un proyecto de ley que ha sido calificado como un atentado contra la libertad de prensa en nuestro país. Yo no tengo nada que retirar, yo lo que voy a hacer es socializar el proyecto de ley. La gente no sabe por qué han dicho que es la ley Mordaza, que es la ley contra la libertad de expresión, la ley que... Y no es así. Vamos a presentar este proyecto de ley en los foros académicos, en los foros gremiales y vamos a debatirla. Yo creo que es una buena ley. El pronunciamiento de la fujimorista generó una serie de reacciones, sobre todo de rechazo. Mauricio Mulder fue uno de los más críticos, no sólo por la denuncia contra Aramayo, sino también por su proyecto de ley. Ser periodista no significa pues tener carné de virgindad y de honradez, ¿no es cierto? Hay periodistas que también se dedican a la mermelada, a la extorsión y aquí parece haber un caso. Y entonces en ese sentido me parece que quedaría bastante mal, ya casi no tendría ningún asidero, ese malhadado proyecto que pretende erradicar a los corruptos de los medios de comunicación, cuando quien lo presenta tiene justamente un juicio por corrupción. Entonces a mí me parece que eso ya vuelve risible ese proyecto, ¿no es cierto? En tanto, en el oficialismo recomendaron a Alejandra Aramayo y a Úrsula Letona retirar su iniciativa. Bueno, si bien es cierto, es algo que corresponde al pasado, yo creo que el asunto fundamental en estos momentos está en que ella tiene que hacer las aclaraciones del caso y sobre todo no insistir en un proyecto de ley que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? La insistencia en ese proyecto de ley es el que demuestra en cierta medida en el fujimorismo una especie de torpeza, ¿no? Porque lo único que están generando con ello es que el tema permanezca latente, que se sigan generando cuestionamientos y salgan situaciones como esta que pertenecen al pasado. Si el fujimorismo hubiera optado por una acción más inteligente en lo político, de retirar el proyecto, no estaríamos viendo nada de eso. A través de un comunicado, el Colegio de Periodistas del Perú declaró persona non grata a la legisladora fujimorista y rechazó varios de los términos usados por ella en la conferencia de prensa que ofreció en el Hall de los Pasos Perdidos del Parlamento Nacional.